¿Qué es la crisis financiera internacional de 2008? Buenas noches. A partir de la crisis financiera internacional de 2008, sobrevino una época prolongada de bajas y decrecientes tasas de interés. Sin embargo, es muy probable que, al menos para el caso de los Estados Unidos y por lo tanto también para México, estemos ya muy cerca del inicio de un periodo de aumento en el costo del crédito, es decir, de las tasas de interés. Quienes hayan sido beneficiados por la descrita situación serán también quienes enfrenten las consecuencias más agudas de un movimiento en sentido contrario. Los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal como municipal, quienes durante los últimos años en general han mostrado un apetito desmedido con el endeudamiento, tendrán que enfrentar los efectos de este cambio de tendencia. Ellos tendrán que asignar una mayor cantidad de recursos económicos para pagar los intereses correspondientes. Si a ellos sumamos los menores precios del petróleo y por ende un menor ingreso potencial, emerge una situación por demás comprometida, menores ingresos y mayores gastos. Por ello, ante este desfavorable entorno que ya encara nuestras autoridades gubernamentales, es urgente instrumentar desde ya programas de racionamiento del gasto para evitar con ello un aumento adicional en la deuda o bien en los impuestos que recaudan por parte de la ciudadanía. Ojalá y que quienes tienen a su cargo esta responsabilidad actúen con la debida oportunidad y suficiencia. Si de veras ellos quisieran contribuir con la estabilidad y el crecimiento sostenido, esperemos escuchar por parte de ellos muy pronto acciones en esta dirección. Hacer lo contrario daría cuenta claramente de la imprudencia e insensatez en el ejercicio de la Administración Pública.